Ya me desesperé De nunca nada hacer Tal vez perdí la fe Una misma y en mi ser Soy alguien muy normal No un superhéroe más Que alguien me salve esta vez Esta es una guerra atroz Todos viven su dolor Siento que renunciaré Solo es otro día en el mundo No soy un héroe No lo soy No soy un héroe No lo soy Tal vez lo intente Sin dudar Esta vez lucharé Ya no me contendré Al mundo enfrentaré Aunque muestra tu poder Tengo que soportar Aunque no pueda más Como el superhéroe ser Por mis sueños Por mis sueños lucharé Y en la guerra atroz Todos viven su dolor No me contendré No me contendré la fe Tal vez yo llegue a morir Y este es mi momento de vivir No soy un héroe No lo soy No soy un héroe No lo soy Tal vez lo intente Sin dudar No soy un héroe No soy un héroe No soy un héroe Esta es mi lucha sin dudar Lucha sin dudar Lucha sin dudar Nadie me va a rescatar Nadie me piensa ayudar Es mi batalla final Es mi batalla final Nadie por mi peleará Nadie los convencerá Yo tengo un héroe Dentro de mi Cuando es correcto luchar Sin miedo a lo que vendrá Si acaso llego a morir Al menos puedo morir Un héroe que no se detendrá Un héroe que lucha sin dudar Yo soy un héroe Yo lo soy Yo soy un héroe Sálvame Yo soy un héroe Yo lo soy Tal vez lo intente Sin dudar Yo soy un héroe Soy quien te va a rescatar Soy quien te viene a dudar Yo soy un héroe Puedo correr con lucha Sin miedo a lo que vendrá Yo soy un héroe Yo soy un héroe Un héroe que lucha sin dudar Un héroe que lucha sin dudar Gracias por ver el video.